A su nombre, 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 siéntese por la avanzadera de pie, oh gloria a Dios, aleluya, quien vive, Cristo, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, denle un aplauso a Jesús. Nos sentimos alegres de estar aquí, inaugurando por primera vez en este lugar, después de casi más de cinco años de estar en casa, Dios no ha permitido salir, es un gozo estar aquí, me alegro, estar en la casa del Señor, sea la palabra, cuán hermoso están los hermanos juntos en armonía, gloria a Dios. Vamos a cantar una oración, déselo si usted se siente agradecido. Gloria a Dios, no será igual. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, voy a traer una palabra breve, pero que edifica, que Dios me trajo, que estamos inaugurando y estamos de fiesta por el triunfo, por el triunfo que Dios nos ha dado, gloria a Dios, gloria a Dios. Lucas, capítulo 5, versículo 27, cuando lo tengan digan amén, la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el que no tenga vida, que se acerque a alguien que tiene para que lea la palabra. Gloria a Dios. Dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a leerlo articionalmente, yo leo el primero, te leo el segundo y así sucesivamente. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando de todos, se levantó y le siguió. Y Levi hizo un gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Respondiendo a Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Quisito que el pastor haga una oración. Pon a su mano para acá. Aleluya. Y dígale, Señor, yo he venido a buscar una bendición. Yo te pido que uses a tu siervo para que me bendiga. Quítalo a él y ponte tú. Llénalo a tu espíritu. Y háblame. Yo quiero que tú me hables esta noche. Que tú hablas mi vida. Que yo sienta que tú me hablas. Yo quiero tu bendición esta noche. Bendícenos a través de este instrumento. Al nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso al Padre Espíritu Santo. Señor me dio el tema de esta prédica fue el llamamiento de Leví. Leví Mateo. ¿Cuántos han escuchado de él? Amén. Uno de los que hizo el Evangelio de Mateo. ¿Entiendes? San Mateo. Y Dios me tocó en esta palabra porque estamos de fiesta hoy. Inaugurando un triunfo en el Señor. Una victoria en el Señor. Amén. Amén. Que como decía el poema que hay que subir, subir y subir sin desesperarse, sin cansarse y llegar al lugar de bendición. Amén. Amén. Hubieron muchos momentos que hubo desánimo, pero estamos aquí. Gracias al Señor. Amén. Hubo muchos momentos que se nos fue la fuerza, pero venía el caballero de la cruz y nos daba fuerza. Amén. 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 A él sea la gloria. Denle un aplauso a Jesús. Aquí hombre no tiene gloria. La gloria sea para el Padre, el Hijo Espíritu Santo. Y nos sentimos súpermente regocijados de lo que Dios ha hecho. Y quiero hablarle de este hombre, Mateo, gloria a Dios. Mateo, gloria a Dios, chocó con Jesús. Y le dijo Jesús, sígueme. Jesús llamó a Mateo, gloria a Dios. Él dice, después de esta cosa salió y vio a un publicano llamado Levi. A los publicanos lo tenían como la escoria, como nada, como ladrones, como nada. Pero Jesús lo amaba. Jesús lo quería. Jesús quería salvar a ese. ¿Qué? Oh, gloria a Dios. Tal vez para el mundo miserable, pero para Cristo, un campeón en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque Jesús sabía que Mateo, gloria a Dios, iba a ser el Evangelio. Oh, gloria a Dios. Que iba a glorificar a Jesús. ¿Me puede entender? Porque usted puede dar vuelta por el mundo, pero Jesús sabe el futuro que tiene para usted. Oh, gloria a Dios. Alabe a Dios si usted puede. Porque usted puede dar muchas vueltas, pero Jesús sabe dónde lo va a meter. Jesús me metió a mí en el trapiche, gloria a Dios. Y él me llamó, gloria a Dios. Y me trajo prueba a mi vida, que en el principio yo la veía. Oh, gloria a Dios, que quería escapar. Pero eso me llevó a ver al caballero de la cruz. Oh, gloria a Dios. Yo estoy seguro, gloria a Dios, que Mateo, ese dinero que se robaba, gloria a Dios, no lo llenaba, gloria a Dios. No lo hacía feliz, gloria a Dios. Porque necesitaba tener al caballero de la cruz en su corazón. Porque gloria a Dios. A eso vino el Hijo del Hebre. A unir al hombre con Dios, gloria a Dios. Porque cuando Adán pecó, gloria a Dios, se rompió la relación, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Se rompió todo, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ya no tenían esa comunión. Ya no tenían esa manera de hablarse. Y Dios quiere hablar contigo. Y Dios quiere darte un encuentro. Y Dios quiere mostrar su gloria. El Señor te está llamando como Mateo. Mateo dejó todo. Mateo dejó la gloria del hombre. Mateo dejó la riqueza. Y vino a Cristo. Y Cristo le dio la gloria del cielo. Dios, aleluya. Me está entendiendo. Me está entendiendo. Usted es importante para Dios. Usted no es indispensable, pero usted es importante. Usted es importante. Oh, gloria a Dios. Nosotros somos importantes, pero no somos indispensables. Oh, gloria a Dios. Porque a esa banda. Yo me recuerdo, gloria a Dios, que cuando estaba en el mundo. Oh, gloria a Dios. Con miles de dólares. Oh, gloria a Dios. Con muchas. Jewelry, como dice en inglés. Oh, gloria a Dios. Cadena, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo decía, Señor, cada vez que me dormía, oh, gloria a Dios, dame una oportunidad. Yo quiero que me dé una oportunidad. Dame una oportunidad. Y trata conmigo. Y ábreme la puerta. Porque te voy a decir algo. Cada vez que me dormía, me dormía asustado. Sabía que si me moría sin Cristo, iba para un infierno. Oh, gloria a Dios. Usted tiene que decirle a Cristo, levántame, levántame, levántame. Oh, gloria a Dios. Y Él dice en su palabra que un corazón constrito y humillado, Él no lo va a depreciar. Él lo va a levantar de la mano y lo va a sentar con los príncipes. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Que me quede muy gracia. Ah, Salamán. De todos los días, soy honesto, me dormía asustado. Me dormía, Señor. Ay, Dios mío. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Me puedo perder. No permita. Oh, gloria. Y yo creía que Él no me oía. Oh, pero dicen sus palabras en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé. No está diciendo un cristiano o un pío. Está diciendo el que clame. Clama a Él. Clama a Él. Y es el que va a responder. No importa cómo esté tu vida ahora. No importa cómo tú estés. Oye, el Espíritu te dice, clama a mí. Porque te voy a responder. Clama a mí. Oh, gloria, gloria. Ah, Salamán. El Señor me ha mostrado que te ha librado de la muerte. Como hizo con David. Que David dijo, me paro, Señor. Si me paro, me van a matar. El Señor le dijo, si te paras, te van a matar. Sigue corriendo. El Señor te ha cuidado. El Señor te ha guardado del diablo y su demonio. Porque tiene planes contigo. Métete conmigo. Que voy a enseñar mi gloria. El Espíritu Santo te está hablando. El llamamiento de este hombre. Leví Mateo. De la generación del Levítico. Pero este hombre estaba en su propia manera. En su propio camino. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Usted sabe que Dios lo ama a usted mucho. Gloria a Dios. Dios lo ama. Dios lo ama. Diga, Dios me ama. Diga, Dios me ama. Diga, Dios me ama. Dios me ama. Dice, después de esta cosa salió y vio a un publicano llamado Leví. Jesús, vio. Jesús te está viendo. Oh, gloria a Dios. Oh, no fue Leví que vino donde Jesús fue Jesús. Jesús lo chequeó y dijo, oh, mira a este hombre. Oh, yo tengo, yo puedo hacer algo con él. Oh, no me importa lo que digan la gente. Yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo desechar. No importa cómo se vea. Oh, gloria a Dios. Tú vas amasada a tu presente. Dios tiene un futuro permanente sobre tu vida. Solo clama a él. Solo búscale ahí mismo donde tú estás ahora. Dile al Señor, dame una oportunidad. Levántame. Levántame del muradar. Y siéntame con los príncipes. El Señor lo ha hecho conmigo. Lo puede hacer contigo. Para él no hay nada imposible. Eres rey de la gloria. El Señor de señores. Oh, gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios me trae esta. A Jeremías, ese varón de Dios. Ese varón de Dios. Oh, gloria a Dios sufrió mucho. Pero a él no lo podían tocar. A él no lo podían tocar. Porque cuando vino el imperio del mundo. Que era Nabucodonosorra. Oh, gloria a él nadie lo pudo tocar. O gloria a Nabucodonosorra. Mejor lo ayudó. Porque eso es lo que pasa. Gloria a Dios. Cuando Dios tiene planes con una persona. El enemigo no te ha tofado. Porque la misericordia de Dios. Está sobre ti. Si no. Los huesos estuvieran blancos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si no. El Espíritu está hablando. Los huesos estuvieran blancos. No para que te gloríes. Si no, porque Dios tiene plan contigo. Ay, Señor. Yo quiero que tú hagas algo. Ponte tu parte. Ponte tu parte. Señor, tú me di un encuentro personal. Nunca se me va a olvidar. Esto no es relajo, amado. Cuando usted conoce a Jesús. Cuando usted choca con Jesús. Usted no puede ser igual. Oh, gloria a Dios. Yo me recuerdo que mi amigo Jorge. Que mis hermanos lo conocen. Yo le decía. Oh, yo quiero ser cristiano. Pero él me decía. David, hay que esperar. Que el Señor nos dé una oportunidad a Samanda. Hay que esperar. Que él nos levante. Oh, oh, oh. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Y yo no lo entendía. Hasta que vine los caminos de Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios. Oh, escucha la oración del humilde. Humillate ante Dios. Alaba a Dios. Busca a Dios. Dile, Señor, levántame. Yo me muero. Como decía Ana. Si tú no me lo hicieron, yo me muero. Pero en esta ocasión dije. Señor, levántame. Porque si no me muero. Dame vida. Quiero conocer al Rey de la Gloria. Gloria, levántame Jesús. Oh, gloria. Después de esta cosa salió y vio un publicado llamado Levi. Sentándose al banco. Al banco. De los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolos todos, se levantó y le siguió. Dejándolos todos y le siguió. A veces nosotros creemos que las cosas son más valerosas. No, 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 no. Todo eso va a pasar. Lo que no va a pasar es una relación con Jesús. Eso no va a pasar, amado. Oh, yo. Cuando usted cada día se siente y ore. Y él lo escuche. Y después le hable. Oh, gloria. ¿Quién somos nosotros? Si nosotros somos como langosta, dice la palabra de Dios. Somos como nada. Para que el bendito hable, amado. Oh, porque dice la palabra que los dos hizo. Más pequeño, gloria a Dios, que los ángeles. Oh, gloria a Dios. Ven y no hable, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Eso ni la riqueza lo puede comprar. Oh, al rey de la gloria. Tener una relación con él. Por eso es que entiendo, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Que Mateo dijo, no. Yo no puedo seguir esa vida. Hay vida en Cristo. Hay vida en ese carpintero. Hay vida en ese hombre que lo sigue. Ese hombre es Jesús de Nazaret. El rey de la gloria. El que me cambió a mí. El que ha cambiado las personas que están aquí. Es el que yo adoro. Es el que yo alabo. Es el que glorifico. A mi Señor, el rey de la gloria. ¿Por qué hablo con este fuego? Porque este fuego viene de resumir. Y tú le dio. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y estas palabras te van a llegar, te dice el Señor. Te van a tocar. Dejándolo todo, dice el Señor. Él no dejó todo. Oh, gloria a Dios. Y después dijo, y Levi hizo un gran banquete en su casa. O sea, estaba agradecido del Señor. Se ve que tenía dinero y hizo un gran banquete para su Dios. Reconoció. ¿Cuál es el fruto de una persona arrepentida? Agradecimiento. Amén. Está agradecido. Está tocado. Dios lo tocó. Dios tocó a Levi. Levi no se quedó como un desarmado. Como Levi dijo, hay que hacerle un banquete. Porque yo tengo que darle de lo poco que tengo. Yo sé que no lo puedo a él comprar. Pero yo tengo que ser agradecido. Oh, gloria a Dios. Si Dios ha hecho algo en usted, usted tiene que ser agradecido con el Rey de la Gloria. Oh, gloria a Dios. Yo no sabía el mensaje cómo lo iba a trazar. Pero el Espíritu Santo sabe cómo se iba a trazar. Porque él es el Rey de la Gloria. Él todo tiene, lo tiene agarrado. Él sabe lo que va a hacer. A él no se le escapa a nadie. Él te está llamando. Oh, gloria a Dios. Tú sabes que estás en tinieblas. Tú sabes que estás vacío. Tú sabes que estás herido. Dios te quiere sanar. Él dice en su palabra, vengan todos los que estén cargados y cansados. Porque yo lo haré descansar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios a ese hombre. Oh, gloria a Dios que estuvo. Oh, gloria a Dios que sentara, acostara. Oh, gloria a Jacob. Amashan, darabasai. Y cuando él se sentó, él descansó. Y pudo tener revelación. Oh, gloria a Dios. Dios quiere que tú descanses en el Señor. Ven, ven, ven. Que el Señor te quiere dar descanso. Ven. Que Jesús te quiere dar paz. Él dijo, mis pasos dejo. Mis pasos doy. Yo no la doy. Yo no la doy como el mundo la da. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mucho dinero tenía, pero no le daba la paz. Muchos bienes tenía, pero no le daba la paz. Así era a Levi. Levi, gloria a Dios. Tenía muchas cosas. Gloria a Dios. Pero no tenía la paz de Cristo. Mis pasos dejo. Mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ningún ron a mí me dio pasa. Ningún amigo me dio pasa. Ninguna mujer me dio pasa. El único que me dio pasa. Se llama el Cristo. El Rey de la Gloria. Aleluya. Gloria. ¿Puede alabarnos? ¿Puede saltarnos? ¿Puede decir aleluya? ¿Puede darle gloria? Mis pasos dejo. Gloria, 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 gloria. Oh, Jacob. Cuando estaba corriendo de su hermano. Oh, gloria a Dios. Él se tuvo que sentar a descansar en una piedra. La piedra es Cristo. Y ahí recibió descanso. Jesucristo te dice. Yo he estado, oh, gloria a Dios. En el pasado. Amasana en el presente. Y voy hasta en el futuro. Ven a tener descanso. Como el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es tu cuna. Oh, gloria a Dios. El Rey de la Gloria es tu cuna. Ay, ¿por qué usted dice eso? Porque en la cuna es que los niños están durmiendo felices. Tranquilo. Voy en la cama. Ven, 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 ven. Ven a tener descanso. Ven a tener descanso. Que él te lo quiere dar. Mi paz. Os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Vamos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Adán y Eva perdieron su relación divina que tenían. Dios siempre levanta personas que quieran tener una relación con él. Porque después que Adán y Eva pecaron, levantó a Enoch, a Noé, a Abraham. Están en la Biblia. Gente que trascendieron y no conocemos porque fueron fieles al Rey de la Gloria. Dejaron todo por el Rey de la Gloria. Oh, Abraham dejó a su familia. Oh, porque a Dios le dijo, oh, apártate y búscame a mí primero para que yo sea el salvo. Oh, Gloria. Porque Abraham sabía que su familia no lo podían salvar. Usted tiene que saber que el único que lo puede salvar es Jesús. Tal vez me digan, me han dicho de esta vista loco. Es que yo he conocido. Oh, al que me ha llenado de esta locura. La locura para los que se pierden, pero el poder de Dios para los que son salvos. El Evangelio es potencia. Poder de Dios para los que son salvos. Porque no es locura nada. Sino que tengo la revelación. El que tiene la revelación de Dios me entiende. Entiende lo que estoy hablando. Dice, y Levi hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha, oígate, esto, mucha compañía de publicanos, de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribieron los fariseos, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis y con publicanos y pecadores? Pues, respondió Jesús, le digo, lo que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús no vino a buscar gente sana. Jesús vino a buscar a los enfermos. Yo estaba enfermo. Yo tenía depresión. Yo tenía aflicción. Oh, gloria, 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 gloria. Y nada me pudo llenar. Oh, ni las mujeres, ni el ron me pudo llenar a mí. Gloria a Dios. Y Él me sanó, gloria a Dios. Él le ha dado a los que son como niños. A los que escuchan su voz. A los que escuchan su voz. Entenderán el llamamiento de Dios. Dios llamó a la gente que tiene millones de errores. El Señor los llamó perfectos. Dios llamó a gente débiles. A esas personas que están llamando. A los que han hecho falta. Para Él venir y glorificarse. Porque para eso ¿por qué lo llamó? Para que digan, mira lo que era Él. Y ahora es un ministro de Dios, Dios mío. Verdaderamente que Dios existe. Es para eso. Porque Dios quiere glorificarse en cada uno. Dios quiere glorificarse. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En esta hora, medite en el llamamiento que Dios le hizo a Leví. Un hombre, podemos decir rico, pero tenía un hoyo en el corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué un hoyo en el corazón? Porque si el corazón está herido, el cuerpo está herido. El cuerpo no está gozoso. El cuerpo está frígido. El cuerpo está deprimido. Pero tenemos al Todopoderoso. Al que murió en la cruz del Calvario. Los principados se sujetan a Él. Amado, gracias a Dios. Yo lo digo con todo corazón. Gracias a Dios. Yo nunca me pude suicidar porque sabía que había un infierno. Pero eso me venía a la mente. A David, el que usted veía, riéndose, gozándose. Ese, el que tenía de todo, el que le tiraba chistes, ese mismo estaba destruido. Tenía una careta. Tenía solamente una buena ropa. Y una buena cara. Pero todo era falsa, era hipocresía. Pero el Rey de la Gloria le dijo a David, ven, 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 David. Nunca se me va a olvidar. Oh, el 21 de junio de 2011. Que caí llorando. Oh, Gloria en la casa. En el parque Avenue, allá en el bronco de Dios. Que estaba mi padre. Y yo le digo, creo que ya abrí que estaba. Oh, Gloria. Y mi padre me vio llorando. Pero yo había clamado arriba. Y le había dicho, Señor, háblame, si tú eres real. Y de ahí mi vida cambió. Él me habló y me cambió. No obvien. La palabra la dio. Dios te ha hablado. Dios ha tratado contigo. Da el paso para que Dios obre en ti. Dios va a hacer lo posible. Tú vas a hacer lo posible. Y Dios va a hacer lo imposible. Tú vas a hacer lo posible. Y Dios va a hacer lo imposible. Para cambiarte. Oh, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cinco años de victoria. Cinco años viendo la gloria de Dios. Cinco años que no me avergüenzo del Evangelio. Cinco años viendo su gloria. Cinco años viendo milagro. Cinco años viendo milagro.